Bueno, hoy en la clase os voy a enseñar un motorcito nuevo que me ha costado mucho encontrar, pero al final he conseguido lo que quería que se llama motor de vacío traga llamas. Este motor de vacío traga llamas lo inventó Henry Wood en 1758. Fijaros que edad estamos hablando. En 1758 se inventó el motor de vacío traga llamas, 10 años después el que habíamos visto que es el motor de vapor de James Watts y 50 años después el motor Stirling. ¿Qué pasó con este motor? Este motor que es el más antiguo con un rendimiento decente durante la transición entre los caballos y las máquinas este motorcito funcionaba de forma diferente que todos los siguientes que os comenté, el vapor y el Stirling porque en este motor lo que utilizaba, el mecanismo que utilizaba era un cilindro que veis aquí con una puertecita que veis aquí. ¿Veis cómo se abre y se cierra la puerta? Pues por esta puertecita lo que entraba era fuego. Entraba fuego adentro, se calentaba el cilindro y al revés que los otros, que lo que hacían era tanto el de vapor como el Stirling que con el calor se expandía el gas y empujaba el cilindro para que girase este no, este lo que hacía es que funcionaba con todo lo contrario, con la fuerza del vacío cuando el vacío, el hueco que quedaba dentro del cilindro tiraba, tiraba del pistón hacia adentro no expulsaba por una explosión como los motores de coches y demás entonces para que lo entendáis, fíjate, Miguel, tira de esta hacia afuera suelta ¿Veis? Esa es la fuerza que va a hacer funcionar otra vez suelta la fuerza de succión del vacío es lo que hace que funcione esto y para hacerlo lo que hacía era una cosa muy inteligente que es que con una llamita en la puerta al acercarla a la puertecilla si yo tiro del cilindro hacia atrás absorbe la llama porque el aire intenta entrar vamos a acercarla un poquito más ¿Veis? ¿Veis lo que hace la llama? la llama entra adentro se la traga el agujerito y luego como se enfría se enfría al estar luego encerrada adentro, se enfría y el gas mengua y al menguar el gas se crea un vacío que absorbe hacia adentro el cilindro y luego vuelve a abrir la puertecita para que entre más aire con fuego ¿Veis? es súper inteligente es un motor además que funciona de una forma muy fiable durante mucho tiempo no tiene partes críticas de mantenimiento pueden estar décadas y décadas funcionando de hecho en Estados Unidos todavía en granjas y ranchos de América Profunda en sitios que tienen problemas de gas o electricidad o se les va mucho la luz lo tienen como generador de emergencia o para subir agua de los pozos cosas similares como veis, súper inteligente en 1758 el año de invención y todavía está funcionando en muchos países esto como generadores además ahora con la... vamos a pararlo para que se hace ruido alejamos la llama y ¿veis? ya no absorbe fuego y estos motores además lo que hacen es que ahora mismo con las nuevas tecnologías de creación de bioetanol o biogás incluso con hidrógeno se convierten en motores sostenibles porque el CO2 que emiten ya estaba en la atmósfera en caso de los biocombustibles que es lo mismo que le está pasando al motor Stirling que además del motor Stirling al tener todo el aire encerrado en una cápsula se puede calentar con energía solar y nos sale un sistema de generación de electricidad ecológico, no sostenible la diferencia entre sostenible y ecológico es que lo sostenible quiere decir que en su funcionamiento no te cargas el planeta porque lo que estás usando lo que estás consumiendo emitiendo de CO2 eso ya estaba en la atmósfera no lo sacas de la tierra para añadir más contaminantes y el ecológico lo que hace es que como la energía solar no aporta nada ni quita nada o sea, es decir haces energía creas energía sin tener que emitir nada a la atmósfera la dejas totalmente intocable con las sostenibles lo que haces es que el impacto es una especie de préstamo yo cojo por ejemplo restos de maleza de los bosques que ya tienen CO2 fijado en esas estructuras los quemo y los devuelvo a la atmósfera porque luego esperas que el propio bosque vuelva a absorber ese CO2 en lo ecológico no no le aportas nada de contaminación y es 100% limpio por eso esas dos cosas son diferentes una cosa es sostenible y otra es ecológico hay que intentar siempre ser ecológico pero en caso de que no se pueda la idea es intentar ser al menos sostenible ¿vale? pues nada aquí veis el amigo Henry Wood 1758 fijaros la maquinita que inventó y aquí veis el cilindro un solo cilindro una puertecita que se abre y se cierra y deja sellado el aire en su interior que entra super caliente por la llama se enfría muy rápido y esa absorción como hay mucho gas caliente y de repente mengua al hacerse más frío tira del pistón hacia adentro y mueve la rosca y luego el volante de inercia lo que hace es que ayuda a que no se pare porque con la inercia que lleva sigue girando y sigue ayudando a abrir y cerrar puertas y a coger más fuego del encendedor así que ¿por qué? porque estos tres motores compitieron más o menos en la misma época y el ganador fue este básicamente por la potencia porque este se podía acelerar y desacelerar estos son motores estacionarios tanto el el tragallamas o de vacío como el Stirling una vez que cogen un ritmo son muy fiables manteniendo ese ritmo pero ni puedes acelerarlos ni reducir la potencia ni nada simplemente hombre se puede aumentar un poquito el rendimiento enfriando más el cilindro como pasaba en el Stirling si echábamos agua en el cilindro frío revolucionaba un poquito más pero no era como el vapor que con una llave de paso aquí yo regulaba la potencia de vapor que le metíamos a los cilindros entonces es casi como un motor de gasolina tienes un acelerador que podías jugar con él así que nada otra cosita más que sabéis tres maravillas de la ingeniería mecánica de hace muchos años que todavía se usan en muchos sitios y muchas utilidades así que nada otra cosita más adiós vamos a ver vamos a ver